Pero bueno, vamos a arrancar con algo que creo que va a haber de la mano después de la columna del señor Llorio. Sí, muy bien, ya le cambié. Saben todos que se viene Halloween. Vamos. Y si bien es una fecha que no se suele festejar acá, empezó a cobrar relevancia. Sí, cada vez más me parece. Dulce o truco. Ay, sí. ¿Ustedes lo jugaban de chiquitos? No, pero es verdad lo que decís que a medida que pasa el tiempo es como que... Porque yo de chiquita lo quise hacer con una amiga y me acuerdo que íbamos tipo a los jesco y nos miraban y decían... ¿Qué es de acá? ¿Qué es de acá? ¿Traes plata? Claro. Claro. No te vamos a dar nada. ¿Qué onda? Decime cuánto de fiebre te hago, dale. Creo que ahora si los chiquitos salen, les dan bolillos. Claro, y hablando de los chiquitos, ya saben que este espacio está patrocinado por la Ribera Shopping. Normalmente es los miércoles, pero no tuvimos programa los miércoles, así que se vino para hoy viernes. Te amamos, Riberita. Y vamos a invitarlos a que se preparen para una tarde monstruosa en la Ribera Shopping. El 31 de octubre se festeja Halloween y podés ir con Twifras de 5 de la tarde a 8 de la noche a pedir dulces y sacarte fotos. Vamos, chicos. Con tu personaje favorito. Además, va a mantener stand de glitter, de TikTok. Ay, el chico de los TikToks, voy a decir que soy fan tuya. Lo amo. No sé si los tienen. Es un capo. Hace unos TikToks muy lindos con los chicos. ¿Pero dónde es? ¿De acá? En la Ribera Shopping, sí. ¿Es de acá el chico? Sí. Es un copado mal. Estuvo en la activación del Harlem también. Qué bueno. Y graba TikTok con los chicos, así que si pueden y tienen la chance, vayan. No lo conozco. Y además va a haber tatuajes temporales. Ay, yo voy a ir, chico. Así que bueno, dulce o truco. ¿En dónde? En la Ribera Shopping. Vamos acá, disfraza. Para nosotros que somos más grandulones podemos ir igual. Yo voy a disfrazar igual. Bueno, perfecto. Vamos, vamos. Del brigadier endemoniado. Del brigadier, sí, con los ojos. Tenés que ponerte unos ojos rojos. ¿Qué hacen, chico? Brigadier zombie. Brigadier zombie. Con esto vamos a jugar porque yo sé que a la gente le gusta cuando traigo juegos. Jugemos. Y vamos, se tienen que conectar sí o sí en YouTube, les voy a decir, porque explicado por la radio es bastante complejo. Y vamos a ver, gente disfrazada y ustedes me tienen que decir de quién está disfrazada. Bien, un minuto nada más tienen para ingresar a YouTube en este momento. También a Twitch, si quieren. Solplay 91.5. Y bueno, porque vamos a ver imágenes ahora, vamos a describir un poco para quienes nos están escuchando a través de la radio, pero tienen que adivinar una vez que vean la imagen. Así que los espero en YouTube, ¿eh? Ya empiezan a aparecer. Yula, usted nos explicará. Creo que este es el mejor de todos. Es un nene chiquitito que está con lentes de sol, el pelo peinado hacia arriba aparece con bastante gel y un tapado de piel. Y un bigote. Y un bigote. Y un bigote. Sí, vos, Ricardo Ford. ¿Cuál es Ricardo Ford? La idea es que juegue la gente, Sandra. No, ¿qué era ese? Sí, son a forros son. Pero es competitivo. No era ese, ¿no? Y sí. ¿Pero por qué en Halloween? Pero está bueno. ¿Vos te ponés en Halloween? Pero si uno se disfraza lo que quiere. Uy, me la remandé. Este era de prueba, no vale, no vale. Te voy a decir una cosa. Ricardo Forma, a ver, dice acá en 9.78. Algo que me confundió era, si lo podés poner, Belu, de vuelta, era el tapado que tenía. O sea, no vi cómo estaba la cara, el bigote y todo eso. Pensé que era como el, ¿cómo se llama la película de Leonardo DiCaprio? Que él está en una montaña. Titanic. Ah, ya sé cuál es, pero sí, no sé cuál. Sé cuál es, pero no sé cuál. Gran Gatsby. La venganza. Está igual, chico. La el oso. Ah, buenísimo. Ah, el renacido, el renacido. El renacido. Pensé que era el renacido, pero con un estilo distinto. ¿Cómo arruinar algo en dos simples pasos? Bueno, ya que Santi te arruinó la primera chula, ¿crees que vayamos con otro? Vamos con el segundo. Te queremos, Santi. Vamos a verlo más. Este es el último. Sí. Los fanáticos de cierta serie tienen que sacar. Pero ese no es acá. Es genial. Estamos habiendo un señor con bigotes pintado de amarillo. Ajá. Toda la piel amarilla. Eso ya les da un buen indicio. Un suetercito verde. Ya te lo dice todo. Bigote. Eso no es acá, me parece. No. Esa casa, todos los muebles. Santi ya sabe quién es y tiene el estómago resfriado. ¿Puedo decir algo? Sí, pista. ¿Será pista, Santi? Fue entrenador de River. El tipo. El tipo este. Sí, fue entrenador de River. Pero esa pista confunde más. Confunde mucho. Es un personaje de una serie animada. Que estuvimos un día entero que nos dejaron a los tres solos hablando. El programa se basó en frases de ese... Dice el 460, Simpsons Ned. Dice por acá, Flanders, dice el 9-78, están jugando a full. Está igual. Excelente. Dirigió River, Flanders. Sí, claro, por eso. Flanders. Amigo, me estás hablando de eso, Santi, no entiendo la... No, para mí, porque parece el muñeco Gallardo con lente. El muñeco Gallardo era un jugador de River y después fue técnico. Muchas gracias por la aclaración. Ah, perdón, no sabía eso. Santi, me gusta lo que está tirando. Muy facheroes, muy lindo. Estoy arruinando el fútbol. Igual puede ser pistas para la gente de la zona que le gusta el fútbol. ¿Qué más? Bueno, vamos con el tercero. El asesoramiento de... Esta la tienen que tener. Es una película que miramos... Yo la miré muchísimas veces de chica, pero muchísimas. Y a pesar de que es bastante violenta, es como que te encariñas. Sí. Sí. Es raro. ¿Describimos la imagen? ¿Chula? Sí. Sobre todo, igual yo creo que con una palabra la gente la va a sacar. Pasté de chocolate. Sí. En la película... Es la mala de la película. Es la mala de la película y ocupa un cargo importante en la institución educativa. Había que vos está esta frase que observan la muñeca que tiene con las trencitas. Claro. Mi mami me las hacía así. Exacto. Tu mami es una tonta. Es una tonta. Es una tonta. Bueno, es una película que marca nuestra infancia. Sí. Es una película que marca nuestra infancia. Dice en 2.97 Matilda. Matilda es la película. Claro. ¿Quién es el personaje? Claro. Todos quisimos tener el poder de Matilda. Exacto. Se peinaba, se caracterizaba por peinarse con un rodete bien alto y bien ajustado. Y no dejaba que se coman los chocolates de su cajita. Exactamente. Pero a un niño una vez le hace comer toda una torta de chocolate. Porque la había robado. La pasa re mal el pibe ese. La había robado. Tronchatoro, dice por acá. Está prendida a juego. El 2.97 también tronchatoro. Se hizo una reversión ahora de la película Matilda. No, la vi. Sí, la vi. Mirá vos. ¿La viste? La vi. ¿Y? Ah, sí la vi. La que Matilda es una niña de color, ¿no? Puede ser. No, se hizo tipo musical. ¿Es negra? No. Sí, pero no sé si... No, este se dice. La que vi es Onda Musical. La hicieron. Ah, hicieron el teatro también. A mí no me gustó que sea musical. Sí. Claro. ¿Qué más? Este es de acá. Lo tienen que sacar al toque. Obvio. Igual. Estamos hablando de un... Está idéntico. Emula un cantante. Con pelito azul. Exacto. Popular. El pelo azul, popular. Fachero. O sea, la gente se volvía loca con él. La vida tienen que sacar ya con eso. Ya la tienen que sacar. La uniceja. Hicieron una película. Estefano Moreira cuando debutó en la primera de Colón. La uniceja. Ya no está entre nosotros, hay que decirlo también. ¿Ustedes se acuerdan del momento cuando se enteraron eso? Yo fui todo dolor cuando me enteré. Yo lo que me acuerdo era muy chica. Mi mamá lloraba. No, a mí me... Es que yo me acuerdo que una de mis señoritas del jardín era re fanática, pero re fanática morir. Y fuimos con mi mamá a darle pésame la casa. Claro. O sea, a ese nivel. Ah, un montón. Esquiaretti lo debe amar. Esquiaretti lo debe amar. Sí. Eso vamos a decir. Sigue sonando. Está vigente su música. Más vigente que nunca. En cualquier cachengazo aparece. Sí. Cuarteto género. Ya estamos dando cada vez más pistas. Ya lo tenés que sacar. Sí, ya lo tenés que sacar. Lo perdimos joven. Dice 978 Rodrigo. Muy bien. Está prendida a fuego en 978. Está muy bueno el traje, boludo. Va el traje. El loco, muy parecido. Me encanta. Se puso hasta la ceja, todo. La uniceja. Sí, pero lo podrías el hijo, capaz. Sí. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué más? Vamos con el siguiente. Next. Esto se tiene que sacar. Además, lo que más me gustó es que este nene organizó su cumpleaños de tres años en honor a él. Me imagino el padre ahí, porque a esa edad tampoco... El padre, una influencia sobre el nene. Da pistas, Santi, de esta imagen. Vos que sos el hombre de deporte. Catalogado por la gran mayoría como el mejor de todos los tiempos. Sí. ¿Y vos qué pensás? Yo tengo mi opinión, pero... Y decíle. No, no. Ya empezó tibio. No, es que yo no lo viví. Yo no lo viví. Otra pista más. Estoy de acuerdo. Tibio. Tibio. Blanco, negro, gris, jamás. Pero si viste los videos. No, bueno, pero tienes razón, Santi. Hay una cuestión que nosotros no sentimos en totalidad porque no lo vivimos. A mí me cuesta convencer al que lo vio de una cosa que lo mismo le cuesta a él hacia mí. Pero vos sabés que también para mí, por tu forma de ser, también te emparentás más con el otro. O sea, más parecido así de tipo, es más humildad etera y... A mí me encanta, a mí me encanta este muchacho. Más pista, más pista para la gente que está escuchando. Después se me va a sacar todavía. Una persona que dio... Esa frase era de él. Dio dentro de la cancha y fuera de la cancha. Hoy, por ejemplo, juega Argentina y Inglaterra. Yo solamente les voy a decir algo. Era de escorpio, como toda gente de bien. Como nosotros. Bueno, dice Debo, ¿no? En 73, ¿Maradona? ¡Correcto! El bigote. Tres años tiene ese maradonita. ¡No, lo amo! Sí me suena hermoso. Y está besando la copa y tiene una peluca con los rulos maradonianos. Ese nene imposible que haya visto... Yo lloré por Maradona y no lo vi jugar. Ese nene cuando nació había muerto Maradona recién. Maradona vintage. Mucho más Maradona. Ja, 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 dice por acá. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más. A ver. Este me encantó, pero hasta aquí creo que lo voy a hacer yo. Porque tengo una fiesta de frases ahora. Estoy entre dos. ¡Nada! No, la retenés. Pero ese es de nuestra época. Es el hijo de un personaje. Lo vi porque tengo una fiesta de frases en breve y no sabía qué ponerme. Y dije, ojo, ojo. Podemos describir la imagen así. Sí, es una chica que está con una patineta. Tiene jeans grandes, remera roja y tiene las manitos blancas. Che, no las hago. Y las gafas de sol. Es que me parece que vos sos más chico. Pistas. Y gorrita. Es el hijo de un personaje. ¿El hijo de un personaje? Que tenía doble nombre el personaje, porque algunos lo conocían por nombre y otros por otro nombre. Ah, ese es entonces. No sabés la que flasheé yo. Se agolchimi. Ay, quiero saber que flasheaste primero. ¿Te acordás de los Simpsons? Ay, sí, sí. El perro. Podría ser. Era Tommy Daly y Punch. ¿Cómo puede ser? ¿Y Punch? Ay, era Punchy. Tengo el cerebro quemado. No puedo saber tantas cosas de eso. Bueno, pero dice acá Goofy. Muy bien. Otro video. No, es Goofy en realidad. Es Max, el hijo de Goofy. Ah. Ahora sí. Max, el hijo de Goofy. Está bien logrado. Pasa que es de culto. Ahí está. Sí, está muy bueno. El sobrino de Goofy, dice acá en 1978. Es under Disney. El sobrino, bueno, es pariente. Sí, era pariente. Capaz que era sobrino. Ah, sobrino era. Yo no sé que el hijo. Pero flasheé que era Pucci. Pucci era. El Pucci. Con era Tommy Daly y Pucci. El Pucci. Que Homero le hacía la voz. Claro. ¿Tenemos más? Tenemos más. Dale. Este, a ver si lo sacan. Este lo tenemos todo de sticker en WhatsApp. Y si no lo usan de sticker en WhatsApp, lo usan. ¿Cómo está vestida ella? Ella está vestida de negro, tiene muchos fueguitos alrededor. Tiene una naricita pintada, un cartelito que dice estoy bien y una tacita de café. Che, no, ¿eh? Esa no la sacó. Me mató. Me mató esta. Pero está buenísimo el disfraz. Porque, claro, lo que emula es como que se está prendiendo fuego, pero dice que está bien. This is fine, dice. Creo que no la van a sacar igual. Ah, no la vi a este. ¿Y qué dibujito es? No, es el meme ese de... Ah, es el meme. Yo no tengo sticker, lo mando todo el tiempo. ¿Qué pasa que el perrito, viste, la chica, no la podía haber sacado? Te juro. Pero está bueno el disfraz igual. Está bien logrado. Es ingenioso. ¿Tenemos más? Y pinta para una charla. Tengo uno más. A ver, uno más. Uno más. O sea, tengo otro más, pero creo que ya... Este lo tiene que sacar. Bueno, se puede confundir tranquilamente con... Se puede confundir con otras cosas. Con algo súper malo esto, ¿no? Sí, podría ser tranquilamente también algo ricardiano. Algo de Ford. Bueno, del ámbito musical. Sí, del ámbito musical. Bigote. Bigote. Lentes de la marca conocida de aviación. Sí, exacto. Tipo aviador, remera blanca. Musculosa, más que nada. Bien musculosa, exactamente. Un cinto, mirá, yo tengo el mismo cinto. Un... Mirá. Igual, igualito. Es el mismo. Un, ¿cómo se llama? Brazalete de cuero con tachas. Cantante, ya no está entre nosotros. Esta chica es una chica que trata de... Pedazo, pedazo de música. Algunos lo consideran del mejor. Mucho humo. A ver, Chimi, tirate un poquito de... Soltanos un poquito de su música. Yo me canto. No, papá. I want to be free. Listo. Ya está. Te dijimos todo. I want to be free. ¿Cómo es? ¿Eh? Excelente, era. Excelente el inglés. I want to be free. Freddie Mercury, ese 978, que por supuesto lo sacó con la pista del Chimi. Porque no había así una manera. Qué bien interpreta Chimi. Es espectacular. Qué bien hecho. O sea, digamos, es muy simple cómo está disfrazada, pero es... Perfecto. Pero, claro. Y tengo uno más. A ver, uno más. Este es el último. Este lo tienen que sacar. Excelente. Está excelente el disfraz. Uy, me da fe, no agarraña. No sos tan culto. Sos un imbécil. Es muy simple, pero está muy bien hecho. El maquillaje está increíble. Es difícil que lo saquen los oyentes de radio. Es un personaje de... De una película. Es una chica rubia. De fútbol y matidad. Rubia. Jugó en Chacarita. Con un chicle en la boca. Flequillo. Corte carrer. La nariz pintada de violeta. De violeta. Era una chica que masticaba mucho chicle. De violeta de Willy Wonka. Ah, Willy Wonka. La que masticaba chicles de Willy Wonka. Dice, no es 78. No masticaba tanto chicle. Pero me olvidé de este personaje completamente. Hace mucho que no veo esta peli. Ay, película. Por eso... Ahora se estrena una nueva versión. En breve. Mirá. Uy, cómo están con esa. Excelente. Y ahora vienen también los Juegos del Hambre. Uy, nueva versión. Bueno, me encantó esto.